Música Mister, retomáis la competición después de un largo parado, casi 20 días, o más de 20 días, y se hace en Pozo Blanco en el partido de la jornada, ¿no? Sí, ya con ganas de vuelta, de competición, ya semana de competición, la verdad que se hace largo, muchas veces uno quiere descanso, quiere vacaciones porque necesita aumentar mente, pero después se hace largo, así que contento de que empiece ya otra vez esta segunda vuelta. Y bueno, sí, partido, un campo muy difícil, un equipo que es el mejor en la última jornada, ya muchas victorias seguían, y creo que somos los dos mejores equipos en la última jornada, va a ser un partido muy complicado, la última imagen ahí tenemos en su campo, en su serpe, no es excusa, pero no, es de natural, pero no está en buenas condiciones, no sé si estos días ha recuperado algo, nos enfrentamos a un buen equipo, nos enfrentamos a un equipo que tiene uno de los máximos volados de la categoría, y va a ser un partido muy complicado, lo sabemos, lo sabemos perfectamente, pero bueno, preparado para intentar hacer un buen partido, competir, intentar tener los tres puntos. Pero bueno, llega también a ser en el mejor momento, ¿no? Sí, sí, los dos, por número, por estadística, son los dos mejores yo, mejor que nosotros, en las últimas ocho, nueve o diez jornadas. Y por eso, juegan en su campo, jugamos ante un rival que tiene una energía brutal, van a todas, son ganadores en duelo, muchas cosas, o sea, tienen un delantero que está, que tiene una fortuna totalmente, bueno, fortuna, está teniendo este año mucho acierto goleador, y eso es siempre importante para un equipo, que lo lleva diez goles ya. Y, como te he dicho, preparado, mentalizado, lo hemos visto, lo conocemos, tenemos el plan de partido que creemos que es oportuno, pero lo importante es esas ganas de competir, esa ilusión, esas ganas, esas chispas, que no fuimos de vacaciones, por verlas. Y por lo que he visto, estoy contento por la semana de entrenamiento, veo a la gente con muchas ganas, sabiendo que un partido es muy difícil, y vamos allí a intentar traernos tres puntos. ¿No lo afrontáis en playoff? No tiene nada que ver, no es anecdótico. No, no es anecdótico, no es anecdótico. Otras veces sí que lo dejo pasar, pero no es anecdótico, al final van terceros, si le ganamos, no podremos por encima de ellos, no ponemos un playoff, no es anecdótico. Es un partido importante, que queda mucho después, por supuesto, pero es un partido que son tres puntos muy importantes para nosotros, y empezar a hacer una vuelta ganando sería también muy positivo. Sobre todo me preocupa que esas ganas de competir, esa ilusión, esa energía que nos fuimos de vacaciones, la mantengamos, la mantengamos, por lo menos que tuve al equipo y el equipo de esa sensación. Y esta semana me ha gustado mucho, esta semana anterior, que hicimos una pequeña mini pretemporada, he visto esa chispa que nos fuimos, la he vuelto a ver, y eso me deja más tranquilo. ¿Habíais pedido dos días de césped natural esta semana, uno en el Pedro Garrido, otro en Chopin? Al final solo habéis podido entrenar en la pradera, que no creo que se pueda descatar como césped natural. No sé si es la mejor preparación para hacer este partido. Yo eso no depende de mí. Nosotros lo pedimos, nos adaptamos a lo que hay, me ha adaptado en el club de que he llegado a todas las circunstancias que hay, y yo no voy a poner excusas, no me voy a quejar de nada. Tenemos los mejores argumentos posibles. Yo ahí no puedo entrar, de verdad. Y de verdad que no doy vuelta. Yo intento pedir las cosas que me interesan bien para el equipo y después me adapto con lo que tenga. No veo ahí ningún problema. Hemos entrenado en Picardina toda la semana, hoy hemos entrenado en la pradera porque es viernes y hemos bajado un poquito el ritmo y hemos hecho un buen entrenamiento. Y ya está. No doy más huerta porque no depende de mí. Y entiendo también que los céspedes muchos están en resiembra, que están recién naciendo. Y hay que cuidar el césped porque son muchos equipos que los pisamos y hay que también darle su mérito a la gente que trabaja en ese sentido. Este chico, Pablo, no sé si ya está toda la voluntación para que pueda jugar el domingo y qué te puede aportar. Bueno, Pablo, la verdad estoy contento con la llegada de Pablo. Se han juntado todas las circunstancias posibles para que venga Pablo. Si no hubiera sido imposible. Me ha encantado el fichaje de Pablo porque yo lo llamo estando en segunda ref, en un equipo de pleión que no esté jugando mucho. Pero siempre me ha dado la puerta abierta de poder venir. Hemos hecho, vino el día Lutrera aquí a ver partidos como aficionados. Le gustó mucho el ambiente, las llamadas, el mensaje, el cariño. Económicamente no podíamos ir tan alto como otros equipos. Y estoy contento porque es un reto para él. Él tenía ganas de sentirse jugador y qué mejor que aquí. Estoy muy contento. Y después, sí, la documentación, por lo que sé, por lo que creo, o me comenta, estaba ya esta mañana, ya estaba todo para poder estar disponible para el domingo. Y nos va a aportar un jugador lo que buscaba. No buscaba un perfil concreto. Buscaba un jugador que me hiciese varias situaciones. No es el más rápido del mundo, pero va al espacio, domina a dos piernas, tiene gol. No es muy alto, pero de cabeza no va mal. Entonces quería un perfil que tuviera un 7 en todos los sentidos. No quería un perfil concreto en algo. Entonces, de verdad, después de haberlo firmado, porque poca gente sabía que iba a salir, al final una información, una filtración del mundo este de fútbol, de los contactos, me lo comenta. Y después de firmarlo me han llamado gente del equipo de segunda red, entrenadores, compañeros, que me han dicho cómo lo has hecho, que yo no sabía que Pablo iba a salir. Si hubiera sabido, Pablo viene. Así que, qué contento. Después Pablo no da el rendimiento esperado, pero como contratación del club, como todo, de la forma que lo hemos traído, creo que es un buen fichaje y ojalá salga bien. Y el rendimiento que esperamos nos lo dé y nos ayude a sumar, la verdad. ¿TT está para...? Sí, está todo disponible. Está todo disponible, ha mejorado TT, ha mejorado y está todo disponible para el domingo. ¿Qué ha cambiado el equipo? ¿Más ha quedado los resultados en las últimas semanas? Los resultados han dado esa confianza, yo lo dije, he leído la entrevista del entrenador del Pozo Blanco y tiene razón. Yo me he defendido mucho de que mi equipo en Coria no se mereció perder, que mi equipo en Boyullo mereció ganar, que mi equipo en Lucena se mereció no perder, que mi equipo en Espeleño no se mereció perder. Pero es verdad que cuando se levantaba el rival nos costaba esa ansiedad, ese estrés, nos costaba meternos en el partido y ya hacíamos cosas que no teníamos planteado y nos convertíamos en un equipo muy vulgar y cada uno por su guerra. Hemos mantenido la portería a cero, no hemos adelantado en partidos y somos nosotros. Y eso en ese aspecto lo he defendido. El equipo ahora mentalmente está más fuerte, se conoce, un equipo nuevo, un equipo joven, entrenador nuevo, al final todo tiene su tiempo. Y por suerte hemos podido ahí untar un poquito todo, pero bueno, nos queda mucho. Estamos fuera de play-off, estamos lejos del objetivo y esto queda mucho. Queda la segunda vuelta, un partido más la segunda vuelta y tenemos que seguir en el mismo camino. Yo intentaba, cuando estaba mal, intentaba darle equilibrio y me culpaba yo mismo para que estuviesen tranquilos y ahora pues dale tranquilidad porque esto queda mucho, queda mucho, queda mucho puntos en juego. Ya son partidos muy, muchas finales, son partidos que si los puntos se te van ya no vuelven. Entonces tenemos que estar concentrados, queda mucho y paso a paso pensar en el Pozo Blanco, no pienso más allá de verdad y intentar sacar un buen resultado porque va a ser un partido muy, muy complicado. Quizás ahora mismo el peor rival que nos puede tocar y lo tenemos otro y fuera de casa. El otro día me comentabas que erais uno de los equipos que mejor jugó hacía. El entrenador del Pozo Blanco lo ha comentado que es el mejor aquí porque... Sí, lo... No sé si tanto algo ya debilita. Lo he leído. A mí no. A mí me siento orgulloso que diga el entrenador del Pozo Blanco la situación que está, que somos, como tú dices, no dices lo de los mejores, que somos los mejores. No, no eres mejor porque eso es difícil. Yo me siento orgulloso, y eso lo he dicho a ellos hoy, me siento orgulloso como entrenador y ellos tienen que estar orgullosos como jugadores, que ese es nuestro camino, que ese es lo que nosotros creemos, pero que al final hay que competir. Si nosotros al Pozo Blanco no le igualamos en intensidad, en ritmo, en energía, en gana, en ilusión, estamos perdidos. Si le igualamos a eso y le metemos fútbol, porque nuestro equipo juega bien al fútbol, juega bien. Cada uno tiene su forma de ver fútbol, pero el equipo es un equipo que se asocia bien, que juega bien, que intenta jugar, hacer el menos directo posible, siempre combinando. Si hacemos eso, pues estamos más cerca de la victoria, pero tenemos que igualar a los demás, mínimo, mínimo, porque ellos tienen mucha energía. De un equipo de energía, compiten, van más adelante, son fuertes. Va a ser un partido muy, muy competitivo. También la dificultad del campo, que no está en buenas condiciones, entonces va a ser un partido muy competitivo y ahí tenemos que igualar mínimo, igualar mínimo. Y si después estamos bien con balón, pues vamos a estar más cerca de la victoria. Gracias.